¡Están地os! ¡Buenos bendiciones de su... Así que tenemos 3 juegos y cualquier cosa podemos cambiar un poquito la... No, no lo vemos ¿Qué tanto miedo le debes detener a un cruzado que sólo juega a un héroe para bañarle a ese héroe? Capaz ya te ha visto P jugar Como ha visto su jugar también Le damos la vuelta P, lo matamos Porque va de guardear Pero ya lo mataron ustedes, creo Uy, está muerto ya Ay, ay, ay Buen comienzo Para mí El Lich va a devorbear eso Este Después de las bounties Pueden esperarlo ustedes dos acá Suban de nuevo ahí, yo ya gano esta bountie Oh, Causa Luna, caes acá A baja, a baja, con defensa Ah, chucha Allá, gracias Los podemos sacar Te apuesto que Lich va a ir ahí a guardar Y pues si yo puedo bloquear Esta es esta No, no, no No, no, no No, 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 no Sí, pero Hay otra, papá Lich, Lich Ahí está Llegas, nos cae ahí Después meterás Sí, sí, sí Dale, dale Abajo pueden defender Yo no tengo TP aún Es mi tipio, ¿no? No, parece Sí Oh, c**o, sumare Estoy llegando, ¿eh? Barça atrás No, no, no Buenaso, buenaso Dale, mierda Mata Merga Dada, dale Oye, de berreres cruzado tú, Sky Puro talento Voy a intentar chupar un cobre Al void, al void, al void No se me punte, ala mierda Ala mierda Ala mierda Ya estoy frío ¿Qué me ve? ¿Qué me ve? Está bien, está bien Está bien, está bien Seguimos fermiéndonos Mira, era para arriba Nomás Oh 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 Puta, al picho La ventaja Estoy tempeando abajo Estoy tempeando abajo No tengo daga Por si acaso Alba mierda ¿Por qué tempeado? A la c**a Daga venga ¿Daga venga? Ah, su madre Se ha estado tan machado Ya murió, ya murió Ya, ya Valamos ¿Tiene ul? El... El void Muy posiblemente Tenga ul Ya, hay que esperar Nomás Que farmee Si no pega No, no, no Todo desarrollo Ahí está Ah, esa mierda Abajo, abajo, abajo Empulgamos No, Rolito Y se mueren, ¿no? Sin miedo Sin miedo Ayúdenme al árbol Uy, igual que aquí le doy No te pees a mí Te cubro, te cubro Aguanté la vida Por si acaso Ya viene el Tiny Así que saca la vuelta Ah, esa mierda Tiene la vida, ¿no? Viene el Tiny Suave Hablamos Eh, ¿qué tenemos? El Sky No tiene ulti, ¿no? Es el Haze, es el Haze No está guardando Sigue, ¿no? No, 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 no Estoy lejos, ah, estoy lejos Estoy tepeando Estoy tepeando Siete salvos Vamos Hay que vengarlo No tiene nada más, ¿no? Ah, no, no No, no No, no No, no No, no Mucho, creo Mucho Mucho, mucho, mucho 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 Ah, qué chubito Acá está el Mar Muy bien, el Mar ¿Tienes detección? Ay, ay ¿Roshen será? Hablen Puede ser, puede ser Voy a ver si juego un rato el Tiny A ver si mato al... No, no No, no Hoy no soy tan tanque No, ustedes tienen que quedarse en rushes Estoy siendo espacio bajo Baiteale, baiteale el ulti Está llegando el... Está llegando el... ¿Cómo se llama? Te dejo ahí, te dejo ahí Voy con ellos Está llegando el Tiny Atento con ese Void Mira, mira, mira A la mierda A la mierda He jugado en 3 El Tiny no lo veo 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 Está haciendo fuerza en la parte 5 para el Velo Merida ¡Ah! Está loco, está loco Pusea nomás, Luna Pusea Tengo 6, pero ya cualquier payaso no me le metes 20, 20, ¿pullamos esto? O muy golosos ya Mételo, mételo ¡Ah, esa huevada que asco! Ya, ahora sí pucheamos Yo te cubro, tengo segunda Ya está ganado No puedes defender Vamos a sacar un bache entre él A él es triste Trasnazo, trasnazo No aguantan, no aguantan Ya acabó esta huevada Sí, le falta su bache hermano, para cargar Ay, me metieron todo Mejor, mejor Vamos a sacar el Dota Nooo, a ver, a acabar el Dota Ay, 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 ay Acabo, acabo, ay Ganado Oh vale Oh, no se han clavado los dos ...is van a ir todo el trono ¿Quién tiene buyback? Nadie Yo fui Ya fue ya No, ni cagando acá El árbol defiende muy bien Era asegurado ¿Por qué no lo acabas? A lo menos sacaron un basher para el vuelo La gente dice que debieron sacar basher No falta ni basher Falta vida Satan, creo Está preguntando ¿Qué opina del basher contra los duelos? ¿Por qué basher? Dice que la gente saca Un inmortal Un inmortal top 300 Dice que para aguantar el duelo saca basher Ah chucha Hay que hacer Russian pay lo aseguramos ¿O de frente al trono? ¿Cómo quieren? Pero voy a caber, así podemos romper A menos que tengamos la presión Russian o trono, escojan No Vamos a la segura pues, vamos A la mierda, que patos Vámonos Está rico Ethan Es que si peleamos y la hacemos a Mayuka Vamos Vamos Faltan otros juegos El siguiente Si quieres Ay, ay, ay Vamos Ya no hay una mierda No hay una mierda Quiero agradecerle por todas las guías y enseñanzas Gracias a usted logré salir de Arcontelandia Vamos a montar tanto tiempo Muchas gracias profesor A ti caosita, gracias Cuidado su rancha Me caos a dar con su opinión El siguiente Te va a sacar su morgue No puede defender su trono Ay no ¿Cuál es el primer ganador? ¡Gracias!